Este lunes, las calles de París casi recuperaron su bullicio habitual. Tras ocho semanas de confinamiento estricto, los franceses vuelven a las calles. Se trata de una tentativa. Muchas tiendas ya pueden recibir clientes y los empleados vuelven poco a poco a sus puestos de trabajo. Creo que todavía es muy arriesgado para la población, pero los costos para las empresas van en aumento y necesitamos volver al trabajo. No, no tengo miedo. Todo saldrá bien, siempre y cuando la gente respete las reglas de distanciamiento. Tomé el metro esta mañana y la gente fue muy cautelosa. El metro de París lleva menos gente de lo normal. El uso de mascarillas es ahora obligatorio y los letreros aconsejan a los viajeros mantener la distancia. Los ciudadanos tienen permitido viajar hasta 100 kilómetros sin completar un formulario explicando el porqué del viaje. Las escuelas primarias también inician su reapertura esta semana. El levantamiento de las medidas restrictivas se ha basado en alentadoras cifras recientes, como la disminución de las muertes diarias por coronavirus. Pero las autoridades advierten de que las restricciones podrían volver a imponerse. Si el virus volviera a propagarse sin control, representando un riesgo para la salud de los franceses, volveríamos a implementar medidas de confinamiento de forma localizada y diferenciada como hicimos inicialmente. Algunas regiones siguen siendo rojas, como el noreste del país, incluida la capital París. El área está sujeta a restricciones adicionales. Parques y jardines permanecen cerrados. Las autoridades instan también a quienes puedan a seguir trabajando desde casa. Por ahora esperan que las precauciones tomadas sean suficientes para reducir la propagación del virus, permitiendo que Francia prosiga su camino hacia una reapertura total.